Salmo 42, cuando quiera Mariana. ¿Ya estamos al aire? Amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Dios, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De como yo fui con la multitud y la conduzí hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien llene mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera él, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Esta mañana me gustaría que meditemos respecto de Dios en la angustia o de Dios en el tiempo de angustia. Y lo vamos a hacer a la luz de este salmo. Y lo vamos a hacer respondiendo a esta pregunta. ¿Qué hacen los santos en tiempo de angustia? Y quiero hacerle una pregunta antes de empezar. ¿Cuántos son santos aquí? Ahora, analícese un poco, ¿qué hace usted cuando está angustiado? ¿Tiene tiempos de angustia o no? ¿Quiénes alguna vez han tenido tiempos de angustia? Oigan, ¿quién ha pasado por esos tiempos largos de angustia? ¿Quién quizá ahora, no levante su mano porque todos le van a tener pena, pero quizá ahora usted esta mañana está angustiado mismo? Quizá esta mañana usted está desesperado. Quizá ya lleva un buen tiempo que no puede resolver esa situación. Quizá lleva un buen tiempo que no oye absolutamente una voz de esperanza. Quizá lleva un buen tiempo que todos le han dado la espalda, o usted siente que todos le han dado la espalda. Quizá usted quiere salir adelante y busca hacer algo, y empieza bien y después se cae y termina mal. Y usted tiene todo el deseo, todas las ganas, pero de Guatemala a Guatemala es peor, ¿verdad? La pregunta es, ¿Dios me abandona? ¿Dios me deja? La pregunta es, ¿se durmió Dios? ¿Está errado Dios? ¿Qué pasa con Dios? ¿Será que mi Dios no es todopoderoso? ¿Será que mi Dios no es omnisciente? ¿No sabe acaso ver que yo estoy mal? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Una cosa que tiene usted que acordarse, por sobre todas las cosas, es que siempre, repítalo conmigo, siempre hay propósito. Si usted cree en Dios, siempre hay propósito. Ahora, aún sabiendo que hay propósito, cuando estamos viviendo un tiempo difícil, nuestra alma se abate, ¿verdad? Y de eso habla este Salmo. Y vamos a aprender cosas. Lo primero que vamos a aprender es que es necesario ver a Dios cuando Él no se deja ver. Ese es el punto uno. Ver a Dios cuando no se deja ver. Hermanos, cuando las cosas están horribles, cuando las cosas están feas, cuando parece que no hay solución, es ahí donde usted tiene que ejercitar su alma, su corazón y sus ojos espirituales en ver a Dios. Ve a Dios. Ve a Dios. Ejercítese a ver a Dios. Dice, como el siervo brama por las corrientes de la agua, ¿sabe de qué me habla eso a mí? De necesidad. De necesidad. Ahora en este preciso momento estoy muerto de sed, pero no puedo tomar mucha agua, así que estoy regulando. Pero ¿sabe qué? Veo el vaso y la verdad es que me da ganas de volcármelo. ¿Y sabe qué? La actitud nuestra muchas veces es que en medio de la dificultad, miramos la dificultad y no miramos a Dios. Y nuestra alma se turba, nos turbamos. Así que la primera cosa que usted tiene que hacer es, ve a Dios cuando Dios no se ve. ¿Cómo es eso? Con los ojos de la fe. Usted tiene fe, que es certeza de lo que se espera, y convicción de qué? De lo que no se ve. Lo han tergiversado eso. Dicen, ahora es, fe es creer que lo que estoy viendo va a suceder. No. Fe es tengo la seguridad de que aunque no veo, Dios está conmigo. Tengo seguridad de que aunque no pasa, la palabra de Dios está haciendo efecto en mí. Tengo seguridad de que aunque aparentemente todo el mundo está volcado en mi contra, Dios está trabajando a mi favor. Eso es fe. Y entonces usted necesita mirar a Dios en medio de los tiempos que Él no se ve. Fíjense que cuando estamos en dificultad, el mundo dice, ¿Dónde está tu Dios? Mire, dice aquí, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿Dónde está tu Dios? Mire, es muy fácil centrarse en el problema. Es muy fácil centrarse en las lágrimas que derramamos. Es muy fácil centrarse en la persona que me causa el problema. Es muy fácil. Eso es de cobardes. El que es valiente en el tiempo de dificultad, aunque el mundo esté caído a pedazos, él sabe que su Dios está aguardándolo y cuidándolo, aunque no lo vea. Y es complicado porque cuando estás pasando un tiempo de angustia, el mundo te dice, ¿Dónde está tu Dios? ¿Cómo es, Jesús cristiano? ¿Dónde está tu Dios? Pero por si eso fuera poco, la carne te dice, ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y encima el diablo con fabula contra ti, viene y te dice, ¿Cómo es? ¿Dónde está? Si en verdad eres hijo de Dios, ¿Qué es lo que pasa? ¿No fue eso lo que le quise hacer a la señora Jesucristo? Y nuestro corazón se pone triste. Y yo, ¡ay, qué desgracia! Cuando Dios no se deja ver, debo recordar. ¿Está aquí? Debe recordar. Usted necesita recordar. Véngase un ratito a Hebreos capítulo 10. Déjelo, déjelo su marcador ese de Biblia o su dedo. Véngase a Hebreos y vamos a volver después al Salmo. Hebreos 10. Versículo 32. Cuando lo tengan me dice, Amén. 10.32 Dice así, Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Nunca hay despropósito de lo que Dios hace. Si pasa un tiempo de angustia, Dios está obrando a mi favor. Sé que los que aman a Dios, todas. Pero en serio, ¿usted lo cree que son todas las cosas? Todas. No hay, no hay. No, parece que esta situación mala, ¿cómo va a ayudar para mi bien? Te aseguro que ayuda para tu bien. Te lo aseguro, hermano. Te lo aseguro. Entonces, es importante cuando, cuando, cuando Dios no se deja ver, necesito recordar. Hay testimonios, hay gente que ha pasado por tiempos difíciles, hable con esa gente. Hay pastores que le pueden ayudar, le pueden fortalecer, le pueden mostrar, para que usted no se centre en el problema, y se centre en Dios. Hay siervos de Dios que pueden guiarlos. Hay amigos que tienen testimonios, que alguna vez Dios los sacó de una, mire aquí nomás, háganme un favor, levante la mano, el que ha sido sacado de algún problema, que era difícil de resolver, que parecía imposible, mire, háganme un favor, y ve un paneo así, y mire cuántas manos levantadas hay. ¿Ya usted vio? Ese testimonio tiene que servir, para que usted que está esta mañana, en tiempo de angustia, en tiempo de zozobra, en tiempo de desesperanza, se llene de esperanza. Usted que está mirando el problema, esta mañana, usted por el testimonio de otros, puede recordar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Por otra parte, amados, hay experiencias pasadas. Ya usted pasó por dificultad, parecía que no la iba a resolver, y la resolvió, ¿sí o no? Y lo interesante, es que de donde menos usted esperaba, surgió la solución, ¿sí o no? Entonces usted necesita recordar eso. Usted necesita fortalecerse en eso. Un ratito, hay harta gente a la que Dios le ha hecho el bien, pero a mí también me ha hecho el bien, bendito el nombre del Señor. Lo otro es, hay testimonios, escritos en la palabra de Dios. ¿Qué usted pensó? Si usted hubiera hablado con Job, en el momento que estaba con el tiesto rascándose, usted lo mira ahí, y él se miraba ahí, y él diría, lo único que me espera es la muerte, no me queda otra. Pero aún en medio de esa dificultad, él no quiere matarse. Sí, eso es para usted que está queriéndose suicidar, porque las cosas no salen bien. No seas onso. No se deje mentir con el diablo. El diablo te está mintiendo, porque quiere hacerte cruzar el umbral de la eternidad, y que te perdás por la eternidad junto con él, quemándote en el lago de fuego. Tocándote en la vida no vas a resolver nada. Además, Dios es el que da vida, y Dios es el que quita vida. Y necesitamos saberlo. Necesitamos entenderlo. Necesitamos caminar en esa verdad. Respecto de nuestra vida, y respecto de la de los otros. Dios es el que da y quita vida. Nosotros no tenemos esa potestad. No debemos tomar esa potestad. Ni de la nuestra, ni la de otras personas. Pero ahora yo quiero que pienses, ¿Se imagina a Job después que salió del problema? Es espectacular, porque Job dice, oye, te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Hermano, es necesario que usted mire a Dios. Hay una canción que cantamos. Contempla a Dios, en su trono está. Veniré a adorarle. Necesitamos mirar a Dios. Necesitamos ver a Dios. Piensa en David. Perseguido por Saúl. Escondiéndose en cuevas. Haciéndose el loco. Babeándose la barba. Mendigando comida a un hombre que le hacía grandes favores. Metiéndose en una cueva con un montón de tipos que están escondidos de la ley. El unido de Jehová metido en una cueva. Ya pensó, probablemente quien veía a David en esos tiempos, diría, pobre, mira ahí está el que mató a Goliat. Pobre, vellaco. Míralo cómo está. ¿Cómo es que Dios, que va a atacar un heredal? Ahí está. Ah, pero cuando usted continúa leyendo y usted ve la vida de David y usted ve la relación que David cultivó con Dios que quedó como ejemplo para usted y para mí. Ah, mi amado, ahí la cosa cambia, ¿verdad? Ahí la cosa cambia. Necesitamos recordar. Usted necesita recordar. Acuérdese, ¿dónde usted pensó Ana? Desesperanzada y con el enemigo viviendo ahí a su lado y burlándose de ella y yo pues tengo hijos, no tenés. Yo creo que ella vivía en desesperanza hasta el precioso momento en que ella decide mirar a Dios y se va al templo y le dice, Señor, si me das un hijo, pase para tu gloria. Y parafasea una oración y el sacerdote piensa que ella está borracha, pero ella no está borracha. Ella está derramando su dolor en el lugar donde va a ser escuchada. Entonces es necesario ver a Dios cuando Dios no se deja ver. Mire a Dios, mire a Dios. Usted dice mañana que parece que ya, no, ya no hay solución, ya yo estoy viejo, ya solo me queda la muerte. O no hay solución, ya ella se fue o él se fue, mi esposa se fue, mi esposo se fue, nunca más, ya no hay solución. Hay solución, hay solución. Dios te conoce, Dios te ama. Entonces es necesario ver a Dios cuando Dios no se deja ver. Pero además de eso, dice en el versículo 4, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de como yo fui con la multitud y la condujo hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Una cosa importantísima es, hermano, cuando usted de verdad tiene sed de Dios, cuando usted en medio de la angustia quiere buscar a Dios, va al templo, va a la iglesia, va a buscar a Dios, va a buscar a Dios con los hermanos. Usted no se recluye, no se esconde. Eso es depresión. Ir a esconderse y no, que nadie me hable, no voy a comer, no me voy a bañar. Mi canción favorita es despeinada. Ah, ah, ah. ¿Verdad? Claro. Esa es la primera solución que pega la carne. No, andate. Pero quienes son de Dios tienen la necesidad de buscar a Dios. Miren, si usted, ah, sí, Dios bonito, la verdad es que yo ya tenemos una relación y sí, algunas veces me da ganas de ir a buscarlo. Probablemente usted no es salvo y usted se va al infierno. Aunque usted diga aleluya. Porque quien es de Dios tiene necesidad de Dios. Esto que está hablando aquí no es un alma impía. Esto es un alma justa que está en un tiempo de angustia y que sabe dónde encontrar solución para su angustia. No, yo voy por cumplir. Qué pena que usted vaya por cumplir a la iglesia. Probablemente se vaya al infierno. Probablemente. Entonces, el diablo te dice dónde está tu Dios, el mundo, tu carne te dice dónde está tu Dios. Es simple. Recordá dónde está tu Dios. Tu Dios y el mío están en el lugar de siempre. En todas partes. Estás a tu lado. Necesitas verlo. Vino por ti en el tiempo de aflicción es cuando más le miramos. Él está ahí. Reconócelo. Míralo. Dile. Qué bueno que estás aquí. Pensé que no estabas. Pensé que no me habías visto. Pensé que me olvidaste. Pero aunque no te veo físicamente, sé que estás aquí. ¿Se acuerdan de esa canción? Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar te mueves entre el pueblo trayendo sanidad. La segunda cosa es el alma cuando cuando está en tiempos de angustia se centra en cualquier cosa menos en Dios. Así que es necesario centrar nuestra alma, guiar, instar a nuestra alma a centrarse en Dios. Miren lo que dice el versículo 5. ¿Por qué te abates o alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué la tristeza ha invadido mi corazón? ¿Por qué estoy llorando como los que no tienen esperanza? Si Jehová es mi Dios, si Cristo murió por mí, si en la cruz del Calvario fue pagado mi pecado y juntamente con Cristo el Padre me da todas las cosas. ¿Por qué estás así alma mía? Entonces necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando David vio a Goliat, David no vio a Goliat, David vio a Dios peleando por él en contra de Goliat. Y esa debe ser tu actitud y la mía. No importa el tamaño. Qué desgracia, parece que gana nomás el dictador. No hay esperanza. Tendremos nomás que buscar para dónde pelar. Ya yo estoy intentando sacar mi visa, ya yo estoy vendiendo mis cosas. Oye, y si Dios te quiere tratar en este tiempo y te vas a Taiwán, en Taiwán te va a tratar Dios. ¿Estás aquí? Cuando Dios iba a llevar a cautiverio a su pueblo, porque Él lo decidió para que su pueblo se vuelva a Él, para que su pueblo venga y esté otra vez con Él. Muchos huyeron a Egipto y Dios hizo destruir Egipto por causa de los muchos que huyeron. Otros se fueron para Siria y así se desbandaron de donde estaban y donde estaban Dios fue y les dio. Y a los que se quedaron y esperaron el trato de Dios, Dios los bendijo sobremanera. Hermanos amados, necesitamos centrarnos en Dios. Toda nuestra vida debe estar centrada en Dios. La política, los alimentos, mis problemas familiares, mis victorias, mis derrotas, todo debe estar centrado en Dios. Cuando centras tu alma en Dios, no hay derrota. No hay derrota. Lo que uno pasa es un tropezón pequeño, un pequeño temporal para cruzar la nube oscura y del otro lado está la luz. Pero, aunque uno no lo sabe, mientras uno está pasando la nube oscura, la luz de Dios le está alumbrando a uno. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no tendrá mal a alguno. ¿Usted lo cree? No, pero en serio lo cree, porque yo lo veo así como y dice, ¿qué está hablando, pastor? Necesitamos fortalecernos. A ver, el Dios a que yo sirvo es el único Dios que hay. Es todopoderoso. No hay nada que Él no pueda. Es omnisciente, sabe todas las cosas, todas las cosas. Pero además de eso, es bueno en gran manera. Me conoce. Sabe mi nombre. Sabe dónde vivo. Tengo sed de Dios. Necesito a Dios. Porque los tiempos de sequedad que Dios provee para tu vida y para la mía es para que le busquemos, para que le anhelemos, para que los justos sean revelados dentro de nosotros. ¿Me dejo entender? Porque a veces nuestra vida no parece la vida de un justo. Tengo la rutina de cualquier persona que no conoce a Dios y vivo como si no conociera a Dios y de hecho la gente me mira y ni sabe que soy de Dios. Pero cuando vio una angustia de esas, tengo necesidad de buscar a Dios y busco a Dios y Dios me exalta y sabe lo que sucede. La gente sabe. Oye, este viejo cristiano, mira, Dios lo sacó del problema. Lo sacó del problema. Debemos esperar los tiempos de Dios. Ese es otro asunto. En medio de la dificultad, en medio de la angustia, lo que Dios nos está enseñando principalmente es esperanza. Esperanza. Y esperar desespera. ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo llevas esperando? Y se espera, ¿verdad? Y se dice, ¡Esa hueva ya! Lo voy a arreglar yo. Pero después uno me dice, ¡No lo puedo arreglar! A veces me mete la pata, ¿verdad? En los problemas, en los tiempos difíciles de los cónyuges, por ejemplo. No, yo lo quiero arreglar. De una vez quiero arreglarlo. Y Dios dice, ¡Pera, déjame trabajar! ¡Cálmate! ¡Cálmate! En los problemas económicos, ¡Voy a conseguir a alguien! ¿No conoces a algún colombiano? No, ni quiero conocer. ¡Claro! ¡Ay! Me quedan dos mil dólares y debo cien mil, me voy a vender a bitcoins. Hasta tus dos mil dólares me atropelaron los de bitcoins. ¿Por qué estás buscando una solución que no es tu solución? Tu solución está en centrar tu alma en Dios. Desde el cielo está el Señor. ¡Ey, ey! Aquí está tu solución. Soy yo. ¡Mírame! 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 Me imagino que el Señor Jesucristo va a decir, ¡No, mira papi! ¿No? Apretémoslo un poquito más. Pero claro, la solución tuya y mía, entre más rápido miramos a Dios, entre más rápido nos rendimos a Dios, mejor, en medio de la angustia tendremos paz. Por eso cantábamos, ¿no? Puedes tener paz en la tormenta. Soy esperanza. Necesito centrarme en Dios. Mi vida tiene que estar centrada en Dios. Y lastimosamente el pueblo cristiano no está centrado en Dios. Y cuando eso no sucede, el Señor nos aflige para que nos volvamos a Él. Y yo no quiero que el Señor nos aflija. Yo quiero que nos volvamos a Él de todo corazón. Piense en esto. Las lágrimas de María Magdalena significaron salvación para ella, significaron vida eterna. Las lágrimas de Saúl significaron derrota. Porque María Magdalena vio al Santo, al Todopoderoso y se rindió a Él. Sin embargo, Saúl continuaba centrado, apoyado con todo su ser en esta tierra. ¿Alguna vez usted vio un pajarito que se mete en una casa y no lo vieron y cerraron la puerta? ¿Quién alguna vez se topó con un pajarito dentro de un cuarto? ¿Asusta o no asusta? En primera instancia asusta, ¿verdad? Pero después usted lo ve y ¿qué hace el pajarito? Vuela de un lado a otro, ¿no? Vuela en dirección a la puerta, pero la puerta está cerrada, ¿no ve? ¿Y qué hace? Se golpea. Eso es lo que hace el alma cuando se abate por un problema. Te han metido en un cuarto para que te acordes que tú, Dios, te ama con amor eterno. Y vos estás queriendo abrir la puerta a empujones, lastimándote, corriendo de un lado para otro, golpeándote, haciéndote daño. Lo tuyo no es solucionar tu problema, lo tuyo es volverte a Dios. Lo tuyo no es pelear ni siquiera con el diablo, lo tuyo es volverte a Dios. La Biblia dice sométanse a Dios, resistan al diablo y va a huir de ustedes. Lo tuyo no es y le tira la cabeza y le voy a reclamar y le meto a juicio y mi abogado, no, 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 eso es una fábula de vieja que la hizo canción una señora y la cantó y llora con esa canción. Entonces, nada más lejos de la realidad bíblica. Lo tuyo y lo mío, la pelea tuya y mía es por permanecer en Dios todo el tiempo porque esta carne nos quiere. ¿Verdad? Nos tironea, ¿no? Solo para saber que no soy el único, por favor, ¿a quién nos tironea la carne todavía? Bendito el nombre del Señor. Oye, hay hartos santos, ni uno levantó la mano. Hermano, tu pelea y la mía es con nuestro pecado, es con mi actitud, con mi propia sabiduría, con mi desconocimiento de Dios. Esa es nuestra pelea todos los días. No vas a conseguir nada reprendiendo al diablo. Si Dios permite que el diablo se manifieste, reprendelo porque Dios te está dando la autoridad para expulsarlo. Pero no andas buscando diablo a ver qué diablo hay en mi casa. No, andas a buscar a Dios en tu alma. Ese es el punto. Reconocer a Dios en tu alma y volvete a Él de todo corazón y decirle, Señor, no sé cómo lo vas a arreglar pero es tu problema. Y el Señor dice, claro, es mi problema mientras vos no me lo entregás. Porque cuando me lo entregás se acabó el problema porque en mí está toda solución. No, pero nosotros se lo damos y cuando lo está agarrando, no, 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 ¿verdad? Señor, por favor, cámbiale el corazón, cámbiale el corazón. Y no esperamos, no esperamos, no esperamos. Al día siguiente nos levantamos, idiota, hola, oye, ¿no pediste que Dios le cambie? Esperá que Dios le cambie. Mientras tanto, mostrarle que vos tenés un carácter según Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, venilidad, fe, macedumbre, templanza, bondad. ¿Verdad? No quise decir bondad porque era acá mi chica. Hermanos amados, fue muy chiquitín la bondad, medio bueno. Entonces, mis amados, esos que están peleando cada día con ¡ay, qué desgracia! Déjalo en manos de Dios, déjalo en manos de Dios. Pero es que ¿qué lo va a cambiar Dios a este? Si a vos te estás cambiando, ¿qué lo va a cambiar al otro? Esperá, espera. Si tan solo entendieran los dos cónyuges eso, la vida en el hogar para los hijos sería maravillosa. Porque tus hijos están sufriendo por causa tuya. Porque no estás mirando a Dios. Porque tu alma se centra en el problema, tu alma se centra en tu orgullo, tu alma se centra en tus anhelos y deseos, tu alma se centra en tus derechos y no estás mirando a Dios. Ya has ensayado de muchas formas. Ahora ensayá mirando a Dios. Dice Señor, ya yo lo pongo en tu mano o matalo, cambialo, pero haces algo Señor. ¿Verdad? Necesitamos instar a nuestra alma a que se vuelva. Pero es que Pastor, ¿cuál está a esperar? Es desesperante, la espera. A mí no me gusta esperar. Me hicieron una hermosa, cuando estaba mal del dedo, fui al médico y me dijo, ahorita llego una hora y media, le dio. Y me di cuenta que es horrible esperar. Así que ando tratando de pelear con mi puntualidad para no hacer esperar a la gente, porque a mí no me gusta que me hagan esperar, me di cuenta de eso. Pero cuesta, ¿sabes? Cuesta. Bueno, pero cuando cuesta esperar, ¿qué hacemos? Hay un solo lugar donde usted puede refugiar si es en la oración. Cuando las cosas no cambian, escóndase en la oración, métase en la oración, pregúntele a Dios en la oración, ¿por qué el Señor no cambia? Y el Señor dice, clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Antes yo he escuchado ese versículo y decía, wow, yo voy a conocer cosas que otros no conocen, pero en realidad es que tú no conoces. O sea, Dios te va a hacer descubrir cosas que tienes ahí que no las conoces. Oye, déjense guiar por el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. La carne se pelea con el Espíritu, se ponen el uno al otro, pero cuando ustedes son guiados por el Espíritu, empiezan a aparecer las obras de la carne. Cuando el Espíritu los guía, aparecen pleitos y me doy cuenta que soy peleón. Celos, me doy cuenta que soy celoso. Iras, me doy cuenta que me enojo de la nada. Contiendas, me doy cuenta que hay que me gusta contender. Pero si el Espíritu no me guía, no me doy cuenta. Yo me miro y digo, qué perfecto que soy. Qué perfecto que soy. Qué bienaventurada es mi mujer de tenerme. Qué bienaventurada es mi marido de tenerme. Qué perfecto. Pero ese tipo de perfectos viven frustrados constantemente. Pero los que saben que hay un Dios que cambia corazones, esos viven en completa paz en medio de la tormenta. Nos refugiamos en la oración. Dice el versículo 6. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los sermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Piénsalo lo que está diciendo el salmista. ¿Sabes lo que está diciendo? Imagínense un barco que está en medio en alta mar y empieza de repente un maremoto, no sé, un movimiento de aguas ahí, las olas crecen y el barco no tiene más que una sola opción. ¿Sabes cuál es esa opción? Clamar a Dios porque ahí no hay de dónde agarrarse. ¿De dónde te vas a agarrar el barco? Según, ¿de dónde te vas a agarrar? Si no me la crees, pregúntale a los de Titanic. ¿O no la viste la peli? Mientras se hundía al barco la iglesia estaba cantando sublime, la orquesta sublime, gracias. Porque si tu corazón es duro, Dios te va a llevar al punto en que tengas que verlo por las buenas o por las malas y lo hará porque te ama. Pero como si me ama me hace pasar por eso, porque te ama. Porque tu corazón es tan duro que necesita ser cambiado por la fuerza. Te voy a quitar ese corazón de piedra y la gente piensa lo va a quitar y me va a poner otro. lo va a holandar ese. ¿Compraste carne dura alguna vez? ¿Ah? Hay que machucar el harto, ¿verdad? Necesitamos fortalecernos en Dios buscándolo en oración. Filipenses 4 dice no se afanen por nada, no se angustien por nada, no estén afanados, sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración, oración, oración. La solución de la iglesia es oración. La solución para tu vida es oración. La solución en tiempo de angustia es oración. En toda oración y ruego o súplica y luego dice con acción de gracia. No sirve la oración sin fe. La oración tiene que tener fe. Debo saber que si me tiro de rodillas Dios está esperándome para hablar conmigo y quiere arreglarme el problema. No sirve y dice ay, ay, pucha, me olvidé la ropa. Oh, ¿y mi celular dónde lo es? ¿Mi celular dónde lo es? Necesito acercarme a Dios creyendo que Él hay y que es galardonador de los que le buscan. Busca a Dios, busca a Dios. No se afanen por nada, rueguen, pidan, supliquen y agradezcan. Y la paz de Dios va a guardar sus corazones. Lo espectacular no es salir de los problemas para tener paz. Lo espectacular es tener paz en medio de los problemas. Ese es el punto. Y una cosa, lo interesante no es cómo me maten o cómo me condenan. Lo interesante es descubrir por qué me condenan. ¿A qué voy? En medio de una dificultad, amado, de mi corazón, a través de la oración vos vas a descubrir si el problema sos vos o si el problema son los otros. ¿Estás aquí? Por eso es que muchos de nosotros no queremos arrodillarnos a orar. Pues tememos que Dios nos diga oye, eso fue el problema. Y no quiero que Dios me diga eso. No me gusta que Dios me diga eso. A mí me gusta que Dios me diga que estoy bien, que no me diga que estoy mal. Entonces necesito orar. Le presento mi situación. Señor, así estoy. Mi alma está batida en mí. Señor, no estoy acordando de ti, de la tierra de los Jordán, de los Hermonitas, de Misar. Señor, estoy desesperado. Señor, el cúmulo de problemas que tengo necesita verte. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Señor, estoy en medio de la tormenta, estoy con el agua al cuello, Señor, y quizás estoy ya hundiéndome. No tengo chaleco, no tengo cómo ser salvo. Ayúdame. Y la ola se levanta demasiado grande. Señor, ayúdame. Dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico. estará conmigo. Oraciones con esperanza. Y mi oración al Dios de mi vida. ¿Sabe? Cuando usted empieza a orar, el vértigo del movimiento de las olas se va y viene paz al corazón. No importa cómo se mueve el barco, Jesús está ahí. Me van a botar de mi pega, que me boten, Jesús está ahí. Me van a operar, que me operen, Jesús está ahí. mi mujer me va a dejar. Qué belleza. No. Señor, que no se vaya. Señor, tú estás en completo contra mi marido, se va al 333. No. Señor, bendice a mi esposo. Cámbialo, cambia su vida. Cambia su corazón. Señor, tú puedes hacerlo. Cámbiame a mí, porque parece que no lo cambias a él, porque todavía tengo que cambiar. Señor, hazme entender. Muéstrame cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Muéstramelas. Resuélveme este asunto de vida, Señor. Arréglame. Entonces nos refugiamos en la oración. Le presentamos nuestra situación. Le mostramos nuestro corazón. Así está mi corazón, Señor. Le demostramos que hay esperanza. El simple hecho de ponerte de rodillas ya hay esperanza, hermano. El simple hecho de ponerte de rodillas. Pero además de eso, le voy a recordar que existo, aunque él sabe que existo. ¿Verdad? Me voy a tirar de rodillas y decir, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Mirame cómo estoy. Mirá cómo me tenés, Señor. ¿Por qué me tenés así? ¿Para qué me tenés así? ¿Qué vas a hacer conmigo? Ya falta poquito. Un ratito más allá. Nos vamos. Te presento a mis enemigos. Señor, toma control de mis enemigos. Señor, toma control de mis enemigos. Dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Mírame, Señor, aquí estoy. Te olvidaste. ¿Por qué andré yo enlutado por la opresión del enemigo, Señor? ¿Por qué tienen que vencer si yo soy tuyo? Señor, que se vea mi gloria. Perdóname si no he valorado tu gloria. Perdóname si no he valorado de ser hijo tuyo. Perdóname si me he revolcado otra vez en el pecado. Perdóname, Señor, pero haz que nuevamente se vea tu gloria en mí. Es lo que decía David cuando dijo, no quites delante de mí tu santo espíritu y vuélveme el gozo de mi salvación. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me atentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? En medio de su oración él le dice, estoy sin esperanza. Estoy sin esperanza, Señor. Porque no es malo decirle a Dios, Señor, estoy sin esperanza. No es malo. Porque él dice, ah, ¿no tenés esperanza? Vení, pues, yo soy tu esperanza. Qué lindo que me lo decís. Quería avisarte que yo soy tu esperanza. Cabezón. ¿Verdad? Entonces, en primera instancia, ver a Dios cuando no se deja ver. Ojos de la fe. Instaba nuestra alma a centrarse en Dios. Renovamos nuestro pensamiento. En tercera instancia, refugiarnos en la oración. Acercarnos a Dios creyendo que le hay. Y finalmente, ese pensamiento renovado haciendo efecto en nuestra alma. mire cómo cierra. Dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. El primer, ¿por qué te abates? No es como el segundo, ¿por qué te abates? En el primero hay incertidumbre, en el segundo hay seguridad. En el primero hay un dolor del alma, en el segundo hay una seguridad del corazón diciéndole al alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates? Y lo que el Señor te dice esta mañana es eso, ¿por qué te abates? Te conozco desde antes de nacer, yo sé tu vida, sé lo que estás pasando. Te traje para decirte que te amo, te traje para decirte que no me he olvidado de ti, para eso te traje. Ese es el punto, hermano. Cierre sus ojitos. Ahora es usted y Dios, no me mire. Soy un tipo que le falta un dedo nada más. Hable primero con su alma ahí donde está. Dígale a su alma hasta cuándo vas a estar así. ¿Hasta cuándo vas a dejar que las cosas, las situaciones te roben la vida en abundancia que te ha sido dada? Dígale a su alma ¿qué otro lugar podrías tener que en Dios? No te abatas. Ahora ahí en lo profundo de su corazón mire a Dios. Sí, ese Dios que le llamó hace tiempo. Ese Dios que le sigue diciéndote amé con amor eterno. Por eso te prolongué mi misericordia, por eso has llegado hasta aquí, por eso no te destruí, porque te amé con amor eterno. Y la buena noticia es que te sigo amando. Y déjese ministrar ahí con el Espíritu Santo. Ya no se centre en su problema. Céntrese en Dios que está con usted. Quizás usted dice, Pastor, aunque me esfuerzo, no consigo creer. Ah, entonces usted necesita de Dios. Y ahí donde está, usted puede ponerse de pie y decirle, Señor, yo creo en ti, espero en ti, necesito de ti, quiero de ti. Y esta mañana es señal de humildad y fe, me pongo de pie y te pido, Señor, toma completo control de mi problema. Y me paro entregándotelo y creyendo que tú estás en control. Me paro en esperanza contra esperanza. Señor, aquí está mi corazón, tú lo conoces. Padre, mira cada uno de mis hermanos, mira sus corazones, mira sus necesidades, mira sus angustias, mira los problemas que tienen, mi Señor. Mira tu pueblo, Señor, que está en medio de la incertidumbre de unas elecciones que aparentan ser fraudulentas, una contienda política que no es legal y que hay que pelearla de todas maneras porque nos inducieron a ello y parece que no hubiera esperanza, más Señor, yo te pido que derrames esperanza en este pueblo. Derrama esperanza respecto de Bolivia, derrama esperanza respecto de Santa Cruz, derrama esperanza respecto de nuestro barrio, de nuestra casa, de nuestra familia y derrama esperanza respecto de nuestro corazón. Señor, sea en esta mañana conocido que tú eres Dios. Yo te suplico, mi Padre, que tú mires cada corazón que hay aquí representado, cada familia, Señor. Y te suplico, Señor, que los corazones se vuelvan a ti. Te suplico que vuelvas a tocar estos corazones secos, estos corazones endurecidos por haberse alejado de ti. Incluyo el mío, Señor. Por favor, cámbianos. Por favor, transforma nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo dándote gracias. Y Señor, también queremos pedirte por la familia Alba, María Milagro, Julio César, Juan Apóstol. Queremos pedirte por Ana María Sandoval, por Elías Figueroa, por Israel Figueroa, por Raquel Figueroa. Señor, ten misericordia de la hermana Lourdes Mercado. Trabajen en su corazón, en sus pensamientos y también trabajen en su economía, Señor, y en su salud. Padre, Tú eres Dios y no hay Dios fuera de Ti. Señor, bendice a nuestra hermana Purita Pedraza. Gracias. 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 Gracias.